Por la ventanita nos vamos al móvil, allí lo tenemos al señor Marcelo Ortiz. Marce, ¿cómo estás? Buen día. Uy, mire qué luna. ¡Qué postal! ¡Hermosa luz! Muy bien. La luna ahí en la media luna. ¿Qué tal Gonzalo, compañeros? Buen día. La luna que se nos va, es la postal que le ofrecemos en este momento a todos los compañeros y a todos los que nos siguen por las frecuencias televisivas. Se nos va yendo la luna y va apareciendo tímidamente el sol. Estamos en la placita ateniense, como decirlo de alguna manera, que está comprendida en la avenida Marconi. Y 9 de julio, en una zona que, si uno entra a rememorar, es quizá una de las zonas que más cambios ha tenido en las últimas dos décadas de nuestra ciudad. Si uno observa, estamos a 60, 70 metros de la estatua del Monumento del Futbolista, que fue inaugurada por el 20 de octubre de 2017, con la presencia incluso de Oscar Ruggeri aquí en Río Cuarto, en esa jornada. Si uno encuentra, digamos, donde estaba la vieja entrada del Talar, están las torres de Cardinales. Bueno, ha cambiado absolutamente la fisonomía, lo que tiene que ver con el hipermercado, también con la nueva terminal de Omnibus. Hablo en las claras, quizá de uno de los sitios que más modificaciones desde lo arquitectónico, desde lo edilicio, desde lo vial, ha tenido en las últimas dos décadas en nuestra ciudad. Dentro de un ratito vamos a estar con notas en este sector, pero bueno, queríamos mostrar esa postal, la de la luna que se va. Hoy con una jornada ventosa, se va percibiendo el viento, tal cual como decía Fer, no es la magnitud de 60 kilómetros de la hora, pero sí, por momentos hay ráfagas verdaderamente importantes, que es lo único que dificulta un poquito el normal andamiaje de la mañana. Por lo demás está hermosa, calurosa la mañana, está linda, lo único que lo complica es un poco el viento. Pero absolutamente disfrutable, chicos. Bien, bueno, un cielo celeste, ¿no? Sí. Cielo absolutamente celeste, sí, apenas alguna nubecita, pero muy pequeña, casi que te diría que en un 98, 99% del cielo está celeste. Qué lindo, nos lleva toda la mañana a lugares donde hay que correr y hacer actividades físicas. Nos está mandando un mensaje. Sí, nos está mandando un mensaje cubierto. O me lo automando también el mensaje. Y que esa zona que tiene todavía varios terrenos sin ninguna construcción, digamos, baldíos, que están bien conservados, con el pasto bien cortito, como tiene que ser, pero que pensemos en unos, no sé, 10 años, y si abrimos el rango, va a haber otras torres, sin lugar a dudas, porque deben ser terrenos que se cotizan muchísimo, ¿no? Indudablemente. Han quedado incluso algunas construcciones viejas en el medio de torres, con lo cual seguramente, digamos, van a ser seducidas por el negocio inmobiliario del sector, eso es lo que creemos. De todos modos sigue conservando cierto verdor en cuanto a la cantidad de árboles y a las plazoletas o mini plazoletas, digamos, porque es un espacio pequeño pero verde en donde está la estatua del futbolista. Es un espacio verde este absolutamente aprovechable frente a la estación de servicio de Atenas y también está el triangulito en la esquina de Atenas, en la otra esquina, en donde da Cabrera y Marconi, precisamente, con lo cual, digamos, todavía mantiene cierto espacio verde pese, vamos, a la concreción del boom inmobiliario que ha sido, evidentemente, los últimos 15 años. Bien, buenísimo. Bueno, muy bien. Así está. Una mañana fantástica, le digo, envidiable. Está para estar caminando por acá. Espectacular. Miren cómo se vuelan las hojas, ¿eh? Ahí la ráfaga de viento que quiso estar presente, ¿no? Sí, también. Bueno, Marcelo, en un ratito volvemos por aquí. Como no, muchas gracias. Abrazón a todos. Hasta la próxima.